...que estamos de cumpleaños porque Pergol cumple 30 años esta empresa familiar de grandes tradiciones. Estamos con Ignacio, el gerente general, para que nos cuente qué es Pergol y cuál es la tradición de todos estos años. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por visitarnos. La verdad que Pergol sí está de festejo. Cumplimos 30 años en el rubro de la construcción. Y siempre tratamos de brindarle la mejor solución al cliente. Y un poco en el comercial lo que queríamos transmitir es que justamente en todas las etapas de la obra tenemos que ser especialistas en cada etapa y tratar de brindar la mejor solución. Entonces tenemos que tener los ingredientes correctos para tener una buena receta al final de la obra que es ni más ni menos que la eficiencia para nosotros. Además de los servicios que ofrecen, ¿también alquilan o venden? Exacto. La idea siempre, primero nosotros, presentar las soluciones que tenemos que es ni más ni menos que las marcas que representamos, que eso ya transmite confiabilidad. Y después, bueno, bajo la modalidad que más se adecue a la realidad de cada empresa, cada cliente, que es alquiler, venta, buscamos siempre estar cerca del cliente y buscar la mejor solución. Muchísimas gracias y felicitaciones por estos 30 años. Gracias por hacernos parte al programa. Y bueno, a seguir. Felicitaciones. Muchísimas gracias por visitarles. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable. No, Cami, qué buenas noticias, ¿eh? Por supuesto. Yo quiero aprovechar un día como el de hoy para mandarle un beso grande de feliz cumpleaños al Rana, a Alfred, a Alfred Bus. Un beso grande para él que está cumpliendo la moda y que suma de 60 pirulos sentados con termo y mate ahora inviéndonos. Así que un beso grande, ranura, ¿eh? Arriba. Bueno, miren qué linda que está Lu como todos los días. Pájare, pájare, más que juega. Tengo que agradecerle a amor mío, a Tiago, que viene todo.